¿Tienes algo que decir? Dilo pero con hechos. Ya sonó la campana y parece que este round de plano lo ganó Enrique Guzmán. El rockero sigue presente en su contienda en contra de su propia nieta Frida Sofía, quien desde hace algunas semanas lo señaló de haberle hecho cosas cuando era una niña. Estas declaraciones causaron un total revuelo en toda la familia Guzmán Pinal, pero en repetidas ocasiones el exintegrante de los Teen Tops ha mencionado que es inocente. Tras esto, a través de su cuenta oficial de Twitter, Enrique Guzmán compartió la entrevista donde Silvia Pinal le da todo su apoyo. Él agregó un comentario que dice, Van cayendo las cosas que no son ciertas. Sus mensajes no se detuvieron ahí. Él compartió un pequeño fragmento de una entrevista que le habían realizado a su nieta Frida Sofía en el programa Hoy, donde asegura que Enrique Guzmán es un abuelo super cool y que lo extraña mucho. Algo que de plano contrasta con lo que ha dicho Frida Sofía en las últimas semanas. Abuelo, eres lo máximo. Yo no conozco a alguien más cool que mi abuelo. Recordemos que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, está viviendo en Miami, Estados Unidos, mientras que Enrique se encuentra aquí en México. Por esta razón dice que lo extraña y que espera que pronto lo pueda ver. Muchísimo. Por si esto no fuera suficiente, Enrique Guzmán se está también yendo en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien en primer lugar le hizo la entrevista a su nieta. En su misma cuenta de Twitter, Enrique Guzmán publicó unos mensajes que presuntamente habían sido enviados por el periodista. Él le está solicitando una entrevista a Frida. Frida, Gustavo Adolfo Infante, pélame, porfa. En este mismo video podemos ver cómo Frida Sofía está hablando sobre algún momento de la conversación entre ella y Gustavo Adolfo Infante, teniendo la plática acerca de una entrevista, ya que incluso se puede ver cómo Frida se va en contra de Gustavo Adolfo y de Imagen TV. Pero no te cagues en mí, solo porque no te di una exclusiva. Sobre la empresa donde actualmente se encuentra elaborando Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía aseguró que le importaba un cacahuate. Y que ella lo que realmente quería ver era el dinero, como si ya le hubieran hablado de la entrevista. Y a ella lo único que le interesaba saber era cuánto le iban a pagar por esta. Tienes algo que decir, dilo, pero con hechos. La cosa es que hasta ahora Gustavo Adolfo Infante le ha dicho en repetidas ocasiones a Enrique Guzmán que el verdadero contratiempo no es contra él, sino contra su nieta. Gustavo Adolfo lo único que hizo fue hacer su trabajo, entrevistar a un artista más. La que soltó tremendas declaraciones que vaya que causaron muchísimo escándalo fue Frida Sofía. A ella nadie le dijo qué decir, ¿o sí? Hasta este momento hay muchísimas notificaciones a las autoridades, tanto por parte de Enrique Guzmán como por parte de Gustavo Adolfo Infante. Pero igual como lo mencionamos hace algunos días, Frida Sofía no ha interpuesto sus acciones legales aún. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.